¿Con quién hacías esta ruta? Jesse. Eugene. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos. Ojalá estemos tan lúgicas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio. No hay rastro de infectados. Ni de no infectados. No hay rastro de infectados. Ven aquí. El pueblo es nuestra última parada. Eche mi estazo. Ahí está el pueblo. ¿Con la gran torre? Sí, ahí está el puesto de observación. ¿Es un supermercado? Sí. Pasaremos por allá de camino al pueblo. Regresemos con los caballos. ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Está limpia. No te juzgo. Venimos a patrullar y a matar infectados. No a vernos bien. Igual te ves bien. Gracias. Gracias. Voy a chapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira quién habla! Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar. ¿Vas a matarme? ¿Arruina tu chiste? No. Tal vez. Cállate. ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. ¿Deberíamos revisar estas casas? 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 ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. Me gustan los remolques. Una casita portátil y linda. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro. ¿Habría recorrido todo el país? ¿O habría viajado a otro país? Quizá algún día. Sigue soñando. Decía que había mucho de irse a Canadá. Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver. ¿Qué? Pero sí ama vivir en Jackson. Todos tenemos sueños. ¿Qué harás esta noche? Oh. Pensaba... ...invitara a Joel a ver una película. ¿Están bien? Sí. ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuáles prefiere Joel? Ah... ...Curtis y Viper 2. He querido verla desde... ...hace tiempo. Oh, vaya. Oye. Mira lo que encontré. ¿No es una de esas cartas de superhéroes que te gustan? Uh, para mi colección. Gracias, Tina. Veíamos películas de acción ridículas de los ochenta. Me gustan mucho. Ay, no. La verdad, también me gustan. ¿Qué hay de ti? Eh, ¿qué harás más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y... ...montar en trineo. Hm. Suena divertido. Sí. ¿Quieres que nos veamos después? Ah... Bueno. Podría tocar... ...la guitarra para ti. Bien. ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta... ...se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven, Viper. Es un ninja. Y es totalmente increíble. Ah... ¿Y qué edad tenía en la primera? Ah... Diez. Espera. ¿Cuántas películas de estas hay? Ah... Creo que... ...cuatro. Ay, Dios. No. Joel vio la última en el cine. ¿No te parece loco? Sí. ¿Habrá alguien que siga... ...haciendo películas? Seguro. ¿Cómo lo sabes? Digo, ¿qué si son como nosotras? ¿Y solo intentan sobrevivir? Bueno, yo compongo música. Si hubiera una cámara. Espera un segundo. ¿Hay canciones de Ellie originales? ¿Por qué no las he escuchado? Yo... ...no lo sé. Mierda. Creo que bajó la temperatura. Tranquilo. Maldición. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Qué dolor. Esto es obra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos están? Buscámoslos. Mierda. Escuché a alguien. ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Veo varias huellas distintas. Tina, ¿por aquí? Corredor. Corredor. ¡Suscríbete! 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 Veamos qué sucede. ¡Suscríbete! 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 ¿Son todos? Sí. Eso parece. Aún nos quedan los del supermercado. Sigamos revisando el edificio. Debe haber una entrada. Eli, ¿me ayudas a subir? Quiero dar un vistazo. Bien, sube. Ah, hay un agujero en el techo. Ven. Gracias. Mira, ¿ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. ¡Aquí abajo! Eli, ¿estás bien? Sí. Un poco golpeada. Por favor, muere de vieja y no porque te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. No. 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿Ves cómo llegar al techo? Ah, no lo sé. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el puesto de observación? ¡Pasando el próximo vuelo! ¡Te sigo! ¿Qué tan lejos estamos? ¡A unos minutos! ¡Muy bien! Se pone peor. ¿Y si regresamos? ¡No lo lograremos! ¡Ya casi llegamos! No sé, nena. No sé, avanza. ¡Dina, ¿cuánto falta? ¡Dina! ¡Dina! ¡Mierda! ¡Dina, ¿dónde estás? ¡Eli! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? ¡Confía en mí! ¡Entra! ¡Ya cierra la puerta! ¡Pasé por aquí! ¡Pasé por aquí! ¡Nunca entré! ¡Muy bien! ¡Veamos si está despejado! ¡Ah! Parece que hace mucho tiempo nadie viene aquí. Hay algo allá atrás. Creo que es una cama. ¿Tenemos un invasor? ¿Ves otra entrada? Quizá por la ventana. ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos... Tiene que ser Yu-jin. ¿Estás segura? Sí, nadie más haría algo como esto. ¿Pero por qué me lo ocultaría? Definitivamente es de Yu-jin. ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? No lo sabía. Sí. Se metieron en algo muy turbio. ¿Como qué? Dijo que voló un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. Dios. También me dijo que Tommy y él torturaron a un general de Petra. No lo sé. No creo que Tommy haya hecho eso. Cudo haber sido peor. ¿Qué quieres decir? Él y Joel lucharon para sobrevivir después del brote. Sí. Ay, Dios mío. Son Tommy y Eugene. Aquí se ven muy jóvenes. Luces. Calentadores. Tiene que haber un generador en alguna parte. Oye, es el generador. Maldita sea. Ah, mucho mejor. Oh, vaya. Gran mesa de trabajo, Eugene. Deberías poder modificar tu arma con esto. Y, por favor, yo. Y, por favor. Que es lo que me gusta. Todos los hombres. Y, por favor. Yo, por favor. Oh, Dios mío. Y, por favor.